¡Oh, oh, oh! Señoras y señores, Triqui Traques abriendo esta segunda fase del concurso de murgas adultas donde vendrán arremangados, josejudos, mabelucos, traviata, burlonas y tiralenguas. ¡Triqui Traques! Muy buenas noches, somos la Filarmónica Triqui Traques. Estamos orgullosísimos de estar un año más con todos ustedes. Cómo no, dedicarles toda nuestra actuación a nuestros niños, a nuestra infantilmónica. Triqui Traquitos, con todos ustedes nuestros pasacalles. Cómo no, tú y yo, bajando el compás, somos los Triqui Traques. Cantaremos sin parar, porque soy así. Nadie puede explicar, llevo el ritmo en el cuerpo, te lo puedo demostrar. Es así, chuchu, chuchu, y lui, es así. Es así, chuchu, chuchu, y lui, es así, sí, 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 sí. Parapagua, Paraparapa, Parapagua, Paraparapa, Parapagua, Parapagua, Parapapagua, Parapapagua, Parapapapa, Parapapapa, Tu aplauso y razón, razón, me llena de ilusión, ilusión, cuando te oigo gritar, Parapagua, Parapagua, discúlpite bailar, bailar, es fácil la veras, mueve tu cuerpo, No te lo pienses más Somos los Triki Trackers Somos la tribu de los carnavales No te vuelvas, no voy a no buscar Porque en otro lado no me encontrarás Somos los Triki Trackers Llenos de gran ilusión Muy animados y listos pa' cantar Va a comenzar nuestro sol Esto es un orgullo Cantar a mi gente el carnaval Por eso no me canso más De decirte siempre Vamos todos juntos A disfrutar del carnaval Aquí están Somos Triki Trackers Pa' cantar nuestro pasacalle Ven aquí Hazte Triki Trackers No lo dudes más Aquí están Somos Triki Trackers Pa' cantar nuestro pasacalle Ven aquí Hazte Triki Trackers No lo dudes más Aquí están Somos Triki Trackers Pa' cantar nuestro pasacalle Ven aquí Hazte Triki Trackers No lo dudes más No lo dudes más No lo dudes más La verdad es que hay que ver lo que mueven los pasacalles de las murgas Son desde luego grandes momentos para también el público Y arranca Triki Trackers con esos payasos buscavidas como disfraz Diseñado por la propia Murga Parece que arrancan Y nosotros respetamos su tiempo Y su actuación Triki Trackers Con todos ustedes Un recinto de papel Día 12 de febrero Siendo las 21 horas Y dado que aquí siguen haciendo lo que les da la gana Damos por secuestrado este recinto de ferias y congresos Mantened la calma Y no temáis Porque si se cumplen nuestras peticiones Nadie saldrá herido Repito Nadie saldrá herido Abrincherados En el recinto Voy a cerrar la chapa No van a escapar Y los cabrones De la cantina Ya no van a poder entrar En cada puerta En cada grada A vigilar Controlar Y colaborar En el jurado También en prensa Por si se esgar Y la donar Son mi trompeta Y mi garganta Únicas armas Para poder protestar Que tus derechos Como los míos Aquí vamos a reclamar Aquí vamos a reclamar Hemos traído En una lista Algunas peticiones El pueblo quiere oír explicaciones De por qué algunos Solo se preocupan Cuando hay elecciones Han permitido Han permitido Tocar de la pensión Al jubilado Que al estudiante Tienen sentenciado Si coño hasta la beca Muchas veces Se las ha mamado Exigo que no hay Exigo que no hay Desahuciado Exigo no Es más ni más Contaminado Exigo que no Engañen más A los murgueros Con la puta Reventa Y tanto aprovechado Exigo un presidente Que se ha elegido Exigimos que El pueblo es mamura Que ha cerrado Exigo en vacaciones Que ya la hemos perdido Exigo en calidad Los miembro del curado El curado Mira quién pretendía escaparse Yo lo siento con Cetana, pero tiene que quedarse Que como siempre ya querías caquearse Me va a escuchar mejor por crecer, aceptarse Va a tener que dar explicaciones a esa gente que es quien paga Y por quien recauda millones Porque se están marchando grupos de esta fiesta Cada vez somos menos las agrupaciones Dicen que gozamos de salud, pero es mentira Diles, porque hay locales que se nos están cayendo Porque las murgas siguen desapareciendo Y te da igual que el mínimo sea un límite Diles, los niños de tres años, ¿dónde están? Diles, porque el concurso no puede venir cualquiera Ya sea del norte o del sur, de donde sea Que participe de una vez quien quiera Diles, que tú lo quieres con tu soisula Diles, a mi orino con gasa y a dos en la calle Que le da larga solo para que se calle Que no te importa y en la cara Diles, diles Que tú eres quien se carga el carnaval Carnaval Mira que hay aquí Ganan dinero y es gracias a mí Hoy se va a acabar Puedes la pienso regalar Y ahora levante la mano Que le cuesta un huevo comprar una entrada Harto de hacer tanta cola Comer que la página está colazada Acércate Que se van a joder Que tengo de la gala y comparsa también Si gratis tus amigos me vienen a ver Gratis para el pueblo debería ser Cojan sus entradas Yo se las dejo, son regaladas Mejor para ustedes Aciertos listos no ganan nada Cojan sus entradas Yo se las dejo, son regaladas Mejor para ustedes Aciertos listos no ganan nada Vengo a ver nubes a mí Para negociar Y muchas cosas no tendrá que aclarar Y como en notas así Se suele escapar Pero de esta no te vas a librar A ver si me clara a mí Porque en mi ciudad Hay mucha gente que no vaya a cenar A ver si te explica a mí Si vas a votar Nuestro dinero que lo va a malgastar Tengo un plenidurio que es la envidia de canarias Lo que tiene es mucha cara y una sanidad precaria Si vas a la candela y no hay cama sanitaria Para mí Le voy a dar vida a la playa a las Teresitas Pa' poner a tus colegas y mi choco me lo quita Si a tu pueblo le limita sanidad y las Teresitas No es así La cama no Van aquí La cama va Siempre aquí Siempre aquí Ya vamos a desalojar Siento este rato haberte retenido Yo solo te quise ayudar Por tus derechos me puse este mono Que lo cambié por mi librar Pero aquí solo triquinos somos Todos hacemos carnaval Los burgueros Hoy unidos por la causa Es luchar por esta grada Que el suelo no se acaba Que siempre es tu derecho Vendremos a pedir aquí Que no me da igual Soy quien que te cuesta media hora cantar Yo soy quien da la cara Siempre te encanta la verdad Aunque de pena Y también suerte se hace reír Debemos cuidar A las infantiles que hacen carnaval Que ellos son el futuro Y la ilusión por la crítica Son mi cantera Ninguna más se tiene que ir Vamos a acabar Si se abran las puertas Se pueden largar Si los veo por la calle También los pienso secuestrar En una esquina Para volver de nuevo a cantar Y así en cada esquina No se te cuesta No es lo carnaval Primera canción en concurso de triquitraques Nuevamente vienen Amenazan con llegar Y llegan efectivamente El biombo El biombo que nos impide ver Lo que sucede detrás Bueno, de todas maneras En televisión Tampoco hacía falta Que pusieran el biombo Porque evidentemente Desde que la luz se apaga Nos quedamos precisamente A oscuras Vamos con triquitraques Señores Segundo tema en concurso Yo soy aquel Que pusieran el biombo Que pusieran las puertas ¡Oh, oh, oh! El que ha creado aquí la vida Yo soy aquel que desde arriba te vigila Controlo todo, así que al loro No te besa fe, oh, chucho Yo te doy, ya te doy Yo soy aquel el que te ayuda sin madrugar Pido de ti que no te estampes con el bugar Si eres ateo, también te veo Aunque no creas, muy pronto creerás Y estoy aquí, aquí para juzgarte Y estoy aquí, aquí para decirte Y estoy aquí, aquí para cantarte Que el carnaval por fin llegó Gracias a Dios Gracias a mí Seis son los días de mi creación Porque en el séptimo descansé yo Para relajarme un partido big Jugaba en Barça Gran Madrid Entonces la vida yo creé Con el primero al hombre, mire usted Y con una costilla y un poco más Aquí funde casa Tomás Soy yo, soy yo, el creador Porque está la gracia de Dios Mi obra maestra, que orgulloso estoy Después de terminar mejor me voy Que lo perfecta es la mujer Y la de que sobra con él Muy agradecido como no Siempre están alabando a su creador Me llegaron tanto alabar Así soy blanco nuclear Soy yo, soy yo, el creador Lo que aquí te canto es venir y con señor Soy yo, soy yo, el creador Porque está la gracia de Dios Porque está la gracia de Dios Porque está la gracia de Dios Mucha gente cada día Y a la vez se ponen a rezar A mí me pide Que si me hablan todos juntos No pretendan que yo entienda A mí me pide Que no tengo secretaria Que me he cojado, reglado ni nada A mí me pide Muchos ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ Y resulta que muchas son chorradas A mí me pide Por favor caminarte a ver el examen Eso pasa por no estudiar con padre A mí no debe que mi novia se embarase Pues tenía que haberla sacado antes Y la lista súper larga No A mí me pide Un buen trabajo Quiero encontrar Un contrato digno Sin engañar Y quiero que exploten Sin abusar De hoy llora Y un sueldo digno A hijo mío Quiero ayudar Pero lo que pide No existe ya Si quiere currar Tiene que tragar Eso ni Dios Lo puede arreglar Hoy mucha gente me nombra Y hay otro que me mete en caña Oigo que Dios te lo pague Debo más que el Banco España Hay un tío que se pasa Por el forro lo detredo Es tampoco hemos creado El señor Willy Toledo Willy Toledo Peña Era mi no era María Magdalena O no era mi no era María Magdalena Era un misterio María Magdalena ¡Eh! Magdalena ¡Ay! Magdalena era una chica muy famosa Que vivía en los adentros de Judea Y según decían todos los muchachos Que no era nada peña ¡Ay! Magdalena lo que es lo mismo es un fin Era guapa eso no hay que lo disfruta No la conocía como Magdalena Si no la llamaba Magdalena ¡Para, pa, para, para, para! ¡Ámense, quédense, bello y lle, por tu Dios, únanse! Tóquense, besense, tóquense, aquellos dos, elájense. El niño delante, tumba, tumba, el niño delante, tumba, tumba, el niño delante. Oh, sana, hey, sana, 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 oh, sana, hey, sana, oh, sana. Jesucristo, ¿dónde estás? Te estoy buscando para cenar. Jesucristo, ¿dónde estás? Que la sopita se va a enfriar. Jesús. Me dio. Tengo que despedirme, que deje al fuego la lenteja y el arroz. Antes quiero decirte, que hay que tomarse esta vida con humor. Iba a despedirme, pero total ya la comida se quemó. Ahora me queda un rato, que es carnaval y ya comienza el vacío. Casi todo he creado, en un mundo imperfecto, para que luego el hombre lo vaya destruyendo. Solo creo lo bueno, menos el matrimonio. Y los reggaetoneros, que con salen demonios, no se me escapa ni uno solito. Cada día no se viene conmigo, aprovecha cada segundito, que la vida se va en un suspiro. Ya me voy vacilando, que en el cielo me espera. Desde arriba vigilo, muchos de aquí quisieran. Él viví como Dios, él viví como Dios. La canción de Dios, podría ser, ¿no? Bueno, ese es el papel que han querido representar. Yo creo que en búsqueda de un milagro, tal vez para, cómo no, estar dispuestos a entregar todo como lo hacen habitualmente sobre el escenario. Y que me imagino que buscando también, evidentemente, el agrado de todos los que estamos aquí presentes y todos ustedes en casa. Vestidos, ataviados como dioses sobre el escenario, los triqui-traques a punto de concluir con su despedida. También una de las que más gusta a la gente y que imagino que van a terminar bailando. El director se dirige a todos nosotros. Los dejamos con él. No sin antes enviarle todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, todo nuestro amor y dedicarle esta actuación que hemos hecho a nuestra batería. Joel, que el pobre está ingresado, ha tenido unos problemas de salud, no ha podido estar esta noche con nosotros. Joel, te queremos, te queremos pronto aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos con nuestra despedida. Nos vemos por las calles. Y disfruten del carnaval. Y a esto se acabó, se ha perdido mi despedida. ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Y la vida te ha visto así va a compartir de esta manera. Nadie podrá gritar, el que te quiera ¡Que se oiga en la plaza! Y de ir a bailar, la vida divina Donde tú quieras bailar El carnaval y disfrutar siempre a tu vera La vida es así, pa' compartir de esta manera Nadie podrá gritar, el que te quiera ¡Que se oiga en la plaza! Y el milagro se produjo Todo el mundo bailando esta despedida Que afirma una vez más Y que nos deja bien a las claras Que los triqui-traques lo han hecho Como ellos cantan a su manera Estupendos también sobre el escenario Entregándolo todo Y con, o no puede ser de otra manera Hasta el último aliento Hacemos un pequeño alto en el camino, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!